There's no place I'd rather be Que rollo y papis como estan? Este es Heben y bienvenidos sean a este nuevo video Esta vez vamos a hablar de como conseguir el escudo en nuevo mapa de Revelations Este escudo de hecho es el escudo que se utilizaba en Gorothrovi Bueno el escudo esta repartido en 3 piezas Las 3 piezas en diferentes zonas del mapa Y bueno vamos a comenzar con la primera pieza que vamos a buscar En pantalla ustedes van a poder observar las ubicaciones donde pueden encontrar la primera pieza del escudo aquí en Dersendrack La primera es en esta pared También la podemos encontrar donde debería estar el pack a punch Y también la vamos a encontrar sobre esta zona donde están las tumbas Para recoger la pieza en esta zona tienen que activar la antigravedad Recuerden que tienen que apretar estos 4 botones que se encuentran alrededor de la pirámide durante cierto tiempo Y con esto ya tenemos la primera pieza del escudo La segunda parte del escudo la vamos a encontrar en la zona de berrug La vamos a poder encontrar en la zona de abajo en este pilar Subiendo las escaleras en esta silla de ruedas O la tercera ubicación es en la cocina sobre la mesa Y luego nos vamos a la tercera pieza La tercera pieza la vamos a encontrar en la zona de Origins Y bueno las 3 ubicaciones que puede tener es frente al camión Que está estrellado en esta silla donde se encuentra la zona del Wonder Feast O si no en la parte donde se encuentra la máquina de Gobble Goms Ahí en la pared De acuerdo a la vez que tenemos las 3 piezas nos podemos dirigir al Nash Deruntotten Aquí en la parte de arriba del Nash Deruntotten Está la mesa de construcción Y ahí es donde podemos armar el escudo Solo hay una mesa de construcción en este mapa Es el único lugar donde podemos obtener nuestro escudo Así que este es el único armable que hay en todo el mapa Chavos espero que les haya gustado la guía Si les gustó compártanla con sus amigos Dejen un like para que subamos más guías Y en tanto yo me despido Escriben hasta luego Bye